Buenas noches, pueblo hondureño. Soy la doctora Sonia Reyes y el día de hoy vengo a compartir con ustedes la situación actual de coronavirus en nuestro país. Recordarles que el Gobierno de la República ha puesto a su disposición las brigadas contra el COVID-19. Estas para llevar la atención a su hogar y permitir descongestionar los hospitales y así usted reciba la atención médica en el tiempo oportuno. El día de mañana, 12 de julio del 2020, las brigadas contra el COVID-19 visitarán en el Distrito Central la Colonia El Porvenir, Colonia Lomas del Cortijo y el Barrio Morazán. Por favor, abramosles la puerta. Hoy, sábado 11 de julio del 2020, el Laboratorio Nacional de Virología ha procesado un total de 1,289 pruebas de PCR. De estas, 530 dieron un diagnóstico positivo y 759 un negativo. La distribución de estos 530 nuevos casos a nivel nacional está en la siguiente manera. 269 casos en Francisco Morazán, 146 en Cortés, 65 en Lloro y el resto a nivel nacional. Lamentamos profundamente confirmar el fallecimiento de compatriotas a nivel nacional. De estos, 12 en Cortés, 4 en Francisco Morazán, 4 en Atlántida y 1 en Lempira. La situación de nuestros pacientes hospitalizados a nivel nacional está de la siguiente manera. Pacientes en condiciones estables, 882. En condiciones graves, 414. Y utilizando la unidad de cuidados intensivos, 52. Sumando así 1,348 pacientes. Pero les confirmamos que hoy 51 pacientes pudieron vencer al COVID-19. Son nuestros nuevos recuperados. Y estos se distribuyen 23 en Francisco Morazán, 18 en Cortés, 8 en Lloro, 1 en Santa Bárbara y 1 en Lempira. Hoy, 11 de julio del 2020, tenemos 530 nuevos casos. Lo que suman durante toda la pandemia un total de 27,583 casos. Lamentamos llevar un total de 771 fallecidos por esta enfermedad. Pero nos alegra que tenemos 2,901 compatriotas que han vencido el coronavirus en nuestro país. Entonces, la situación de los pacientes en Honduras, un total de casos, 27,583 casos activos, 23,911 recuperados, 2,901 fallecidos, 771. Lo que nos da una tasa de letalidad como país del 2.7%. Compatriotas, por favor, todos con mascarilla. No salga si no es necesario. Cumplamos las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, 1.5 a 2 metros entre cada persona. No asista a lugares donde hayan más de 10 personas reunidas. Por favor, no salga si no es necesario. No comparta sus alimentos, no comparta sus bebidas, no comparta sus utensilios de uso personal. Sobre todo, use mascarilla todo el tiempo. Estemos atentos de los síntomas que presentan las personas que están a nuestro alrededor para que miremos su evolución y podamos llevarlos a tiempo a una atención médica. Pero sobre todo, por favor, no se automedique. Recordemos que el tratamiento MAINS es para pacientes con el diagnóstico de COVID-19. No es un tratamiento preventivo. Tenemos a su disposición la línea del 911, donde usted puede llamar y hay un equipo de médicos dispuesto a atenderlo y guiarlo en esta pandemia. Por favor, recordemos ser empáticos con todas las personas que están trabajando por nosotros en esta pandemia. Y seamos solidarios con cada uno de los pacientes que tiene COVID-19. Muchas gracias por todo y que Dios bendiga Honduras. Gracias por ver el video.